Electromundo DJ Tecnología al alcance de todos Equipos son las mejores marcas Denon, Neumann, Pioner GRF, FBT V-Bay, Chris Audio Ashley, Berringer Allen Gear, Stanton Electromundo DJ Instalación, reparación Mantenimiento y todo lo que el DJ Regiera, además Construcción de parlantes de la línea Rye, Transfer y todo Tipo de concert, bajos y Subbajos, crédito sin garante Avenida Occidental frente a la entrada La Rol 2, a 150 metros Del Condado Shopping 022 49 4720 0992 099 703, aceptamos todas Las tarjetas de crédito Electromundo DJ La zona de los DJs